Estamos en el operativo de uso de vías y espacio público. Estamos en la avenida Juan Pablo II. Nuestro objetivo es llegar hasta la Sucre B. Pero como pueden ver, hay muchos elementos en la vía que obstruyen el tránsito. Estamos en el afán de regularnos. Lo que tiene que hacer la población es asistir a la alcaldía, a la dirección de planificación de movilidad urbana, para recabar sus permisos. Si no tienen sus permisos, vamos a proceder con estos decomisos. Ya hemos hecho la notificación, se han notificado a las personas. Están anoticiados de estos operativos. Así que por favor, les pedimos que tomen en cuenta esto y se regulen. Como tú puedes ver, hay varios objetos en la vía de manera indiscriminada que evitan el paso tanto peatonal como vehicular. Me parece muy bien lo que están haciendo los operativos. Porque estos comerciantes que venden, aprovechan mucho y se van hacia adelante toda la avenida. A veces se amplían las viviendas de los vecinos. Porque no es correcto eso, que agarren toda la avenida.